Tener un transporte público inclusivo es el gran objetivo del Centro de Vida Independiente Morfo en Pérez Celedón. En esta organización brindan capacitaciones a los conductores de bus, dejando frutos positivos y colaborando con la población que tiene alguna discapacidad y necesita transportarse. Aquí ha sido un éxito, de hecho aquí se cuenta con la flotilla de buses realmente 100% accesible y ha sido tanto la concientización que se ha logrado que cuando un autobús no sirve, una unidad no sirve, el mismo chofer llama al taller y lo comunica para que lo saquen y se lo lleven al taller y le faciliten otra unidad para que las personas o la población en este caso con discapacidad no se vea afectada y aquí ha sido todo un éxito. Los conductores de bus reciben información importante que les abre el panorama para el manejo adecuado de esta población y brindar un servicio de calidad. Bueno, aquí se les da un poquito de teoría, ¿verdad? Se inicia con conceptos básicos sobre lo que significa, bueno, términos, qué es discapacidad, también se les enseña los diferentes tipos de discapacidad que las personas pueden identificar, qué es una discapacidad física, qué es una discapacidad sensorial, qué es una discapacidad cognitiva, cómo se debe tratar según el tipo de discapacidad a la persona. También se les da como un recorrido que creo que es la parte que ha logrado que sea realmente exitoso, ¿verdad? Se les lleva en una silla de ruedas, se les pone en nuestro lugar y se les da ese paseo, por decirlo así, esa pequeña ruta, ¿verdad? Realmente no es corta, no es muy larga, pero lo suficiente para que ellos puedan experimentar qué se siente estar en una silla de ruedas, qué se siente estar en nuestros zapatos, por decirlo de algún modo, ¿verdad? La idea en Morfo es abarcar a los taxistas, aunque en la organización manifestaron que con este gremio el proceso es hasta el momento más complicado. Más bien ahorita estamos con otro proyecto que es ya con taxistas y no solamente es darles certificado, sino también darles un sticker que ellos puedan colocar en su unidad, ya sea en los buses o en los taxis y poder también concientizar, porque al menos aquí hemos tenido mucho éxito con los buses, pero no así con los taxistas, ¿verdad? Con los taxistas. Entonces vamos a iniciar también ese nuevo proyecto. Estamos ahorita en el proceso del diseño, del arte, ¿verdad? Para el sticker, para la calcomanía, pero ese es un proyecto a corto plazo, ¿verdad? Entonces esperamos poder implementarlo lo más pronto posible para también concientizar ese sector. En ese aspecto, un tema de comunicación parece ser lo que está complicando una labor similar como la que se hace con los autobuceros. Diga, yo siento que no ha habido apertura necesaria, ¿verdad? Empezando por los dueños de taxis, algunos inclusive, bueno, no han tenido la mejor actitud. Entonces creo que eso es lo fundamental. Si la persona no tiene una buena actitud, obviamente se va a cerrar por completo. Yo siento que aquí lo que ha mediado más que todo es la mala actitud de algunas personas, ¿verdad? Que no se ha dado como esa comunicación. Con las nuevas aulas que se construyen en este centro de vida independiente, también se podrá abrir más capacitaciones de este tipo.